El famoso Dani, Dani Morales, tú me sigues, yo te sigo, la nueva era, esa, dale, no soy de Nesa, mucho menos de Zaragoza, soy de Guerrero, donde se baila y se goza, y se fuma, esa cosa Pestosa, venga para el kit, el kit, el kit, el kit, el kit, el famoso Yoshi, Peter, Rodo Ortega, Axelito, el famoso Gresencio, el famoso Ignacio, Chido Junior, Smiley, Kuzo, Jojo, Mato, S-Rosa, S-Titi, Gaspariz, Tasmania, todos los infamosos del barrio, ¡sale! Soy de Guerrero, soy mexicano, infamosos del barrio, represento y no me arrepiento, infamosos Cresencio, infamosos Kiki, Rodo Ortega, infamosos del barrio, ¿hoy con quién? Ya llegó la primera Manta Perrona, baila como buena la cubana, ¡sale! Infamosos del barrio, Chido Junior, Smiley, Roja, S-Gaspariz, Matrix, S-Tasmania, Jordan, Kiki, Cristuso, el yo-yo, José Aves, ese huerteroso Mazatán, sí, Stuffy, hasta el cielo el infamoso S-Mod, todas las infamosas del barrio, Ana, Daisy, Eneida, Inquieta, Chaparrita, Gómez, Marilín, esa nenita, Gaby, Jessy, todas las infamosas del barrio, ¡sale! En México, Fabán Martínez, de Brooklyn salí, a tu cabina llegué, ¡la nueva era! Siempre, siempre representaré, llegó el imparable, Morales, Johnny, Malvin, David Vázquez, Scrappy, S-Danny, Mr. Panda, Centavito, Kevin, Chamaco, Henry, J. Otega, Snoopy, Kemp, Impactante, S-Smiley, Record Raiders, Rafael Solínez, Chido, Eric Sánchez, Marianita, Lady, Zori, ¡toda la nueva! Baila como Juan de la Cubana, baila como Juan de la Cubana, un brazo cadena y un brazo fuera en los perros, ¡ámanos a bailar, cumbia! Y como goza el famoso Danza, allá en la historia, y toda la nueva era, ¡pura pelotura! ¡Pura fiebre fantasma! ¡Todos los fantaslamazos! ¡Ale! ¡Spiri Fantasma! ¡Violín! ¡Freddy! ¡Chris! ¡Oso! ¡Ese boga fantasma! ¡El cachorro! ¡Ese cabeza! ¡El checo fantasma! ¡Las chicas fantasma! ¡Isa! ¡Maidini, Tipsy! ¡Angelita! ¡Porque bailando peregrina! ¡Esa, Joana, la Leona! ¡Toda la banda fantasmera! ¡Trompetitas! ¡Como el popo y la mujer dormida! ¡La Virgen de Guadalupe! ¡Están reconocidas! ¡Bautizó a los infamosos para toda la vida! ¡Y el famoso ruso! ¡Tasmania! ¡Patrick! ¡Snail! ¡Kido Junior! ¡Axelito Kiki! ¡Ese flore! ¡Sonido sin! ¡El bueno! ¡Fuertero! ¡Y el famoso rodo! ¡Ortega! ¡Ese Chicago Díaz! ¡Yo-Yo! ¡Todos los famosos del barrio! ¡Cumbia! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Como Juana la Cubana! ¡Imparables Morales! ¡Dame un saludo! ¡Nueva era! ¡Los originales verdaderos padres y maestros! ¡Infamosos del barrio! ¡Los intocables de Nueva York! ¡Chino Junior! ¡Smiley! ¡Familia Ramiales! ¡Maiquito! ¡Fantasía! ¡Intocable Gus! ¡Richie! ¡Famoso Dani! ¡Y tocado de Velo! ¡Yoli Martínez! ¡Siempre con la Juajera! ¡Marcos en Vivo! ¡Háganlo en la Rueda Juana! ¡Ya ha llegado a los chumiles a hacer! ¡Toda la banda de Guerrero! ¡Yuana! ¡Los voceros tan azul! ¡Ese Chile es frito! ¡Vale! ¡Háganlo en la Pura Sabasura! ¡Túmequín! ¡Muévete, negra! ¡Que sucesivamente en la Pura! ¡Venimos a apoyar! ¡Los infamosos del barrio! ¡Tres aniversarios! ¡Leyendas de los éxitos! ¡Presente Diego Ramírez desde Pérgamo! ¡Yoy Kersi! ¡Hoy contigo, Miguel! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Himera! ¡Presente Diego Ramírez desde Pérgamo! ¡Siempre con el servicio! ¡Hoy contigo, Miguel! ¡Hoy con la Pura Sabasura! ¡Hoy con la Pura Sabasura! ¡P masa para adelante, yo toda la PMF 52! ¡Hoy con la Pura Sabasura! ¡Para seguir el ritmo, se tiene que mire! ¡Marcándose un territorio! ¡Hoy con la Pura Sabasura! 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 Apoyaré Toda la banda de Cholunita la Bella Nueva era Más que Se ha Tema nuevo